Maranata, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Están listos para nuestra última presentación de Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual cuando dicen amén. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Pueden ir ahí, suscribirse a la página o por Facebook y enviarnos correos electrónicos si quieren recibir las notas y ahí hay muchos más temas y más información, ¿verdad? Queremos también... Está bien, tranquilo. Queremos también entonces, ¿verdad?, saludar a las personas que nos están viendo por medio de Conexión Juvenil TV, Radio TV, El Último Mensaje, y Radio Proclamad Houston que nos están acompañando y nos han estado acompañando durante toda esta semana porque ahora vamos a tener el último tema, las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Padre Santo, Padre Gloria, nuevamente te damos gracias por este gran privilegio y el gran honor de estar aquí en este Tu Casa de Oración y te pedimos, Padre, que ahora en este último tema que Tú puedas grabar en nuestra mente no solamente los eventos finales sino lo que nos espera a nosotros, aquellos que estamos deseando y amando Tu pronto regreso para acabar con el pecado y la maldad. Que Tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender los tiempos en los cuales vivimos para que no solamente podamos ser oidores de Tu Palabra sino también hacedores de ella. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿me puedes dar un poquito de volumen aquí? Un chingo. Que siento que estoy orzando la voz. Entonces, familia, esta mañana estábamos hablando sobre los eventos finales según la profecía bíblica y vimos las primeras tres, ¿verdad? Las señales de los tiempos que mayormente están en Mateo capítulo 24. Vimos que eso ya, eso se está cumpliendo. Vimos el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico ya está casi en pie. Ya están las últimas etapas del movimiento ecuménico en donde todas las iglesias van a declarar que están unidas bajo todas, ¿verdad? Bajo la bandera del Vaticano, ¿verdad? Y entonces habíamos quedado que una vez se forma el ecumenismo, una vez se unan todas las iglesias, entonces el próximo paso a dar es que van entonces a impulsar o a forzar el gobierno, el poder político a establecer leyes cristianas, a imponer sus creencias, van a querer ellos forzarla, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como la imagen de la bestia y también la ley dominical. Como habíamos hablado, ya esto está moviéndose rápidamente y como pueden ver, aquí están todas las iglesias, ¿verdad? Lo que faltan, que son los pentecostales carismáticos, evangélicos. Vimos que esta mañana que ya oficialmente eso es una de las pegas que los está uniendo a ellos y entonces luego vemos entonces al mismo, no solamente uniendo todas las iglesias, sino también uniendo el poder político para llevar a cabo sus intereses y sus deseos que suena muy bien, se ve muy bien, se escucha muy bien, pero familia, esto es muy peligroso porque la Biblia dice que no se unen el Estado o la iglesia, que hay que mantenerlos separados para que uno no abuse del poder usando el otro. Dice aquí, evento de los últimos días, capítulo 9, las leyes dominicales y las leyes dominicales honran a Roma. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina, uniéndose en qué? En puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. En otras palabras, los que no están de acuerdo, los que no se quieren unir. La imposición de la observancia del domingo, que son esos puntos comunes de doctrina, por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado porque se está reconociendo el poder de él. Sigue diciendo, por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular o del Estado, las mismas iglesias estallan elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. ¿Verdad? Todo esto es lo que hemos leído. Cuando la iglesia primitiva, ahora hablando de la iglesia de los apóstoles, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias, buscó el apoyo ¿de quién? Del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar lo que ellos entendían que era la herejía, ¿verdad? Todos aquellos que no querían obedecer, vamos hablando dentro del tiempo de la Inquisición, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. O sea, lo que ocurrió anteriormente, familia, volverá a ocurrir y ya hemos visto mucha evidencia sobre eso, o sea, que esto también se está moviendo rápidamente, a medida que el ecumenismo, tan pronto el ecumenismo, tan pronto oficialmente digan que estamos, sellen el acuerdo, entonces rápidamente, entonces tratarán y empezarán a tratar de imponer sus creencias, ¿están conmigo? Y luego de que venga la imagen de la bestia, ¿verdad? Y luego que entonces pasen esa primera ley dominical porque van a ver, van a ver varias etapas, entonces comenzará lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia y el, y el zarandeo, ¿verdad? El zarandeo de la iglesia. Dice aquí, evento de los últimos días, capítulo 10, el pequeño tiempo de angustia. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a una, a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, en este tiempo, o sea, en el pequeño tiempo de angustia, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización ¿de qué cosa? De la obra del tercer ángel, ¿verdad? Que es el llamado final. Los que honran el sábado de la Biblia, o sea, ¿a quién se está refiriendo? ¿Para quién es este pequeño tiempo de angustia? Para la iglesia, ¿verdad? Es para los que proclaman el mensaje de los tres ángeles porque este tiempo de angustia es lo que va a sacudir y zarandear para saber verdaderamente quiénes son porque esos son los que van a salir a dar el fuerte pregón. ¿Están conmigo? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno. Vendrá una época cuando debido a nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como qué? Como traidores, ¿verdad? Van a levantarnos como traidores porque a medida que las cosas vayan empeorando socialmente, económicamente, políticamente, van a tener que buscar un chivo expiatorio, ¿verdad que sí? Y van a buscar a quién echarle la culpa y pues lamentablemente esta gente que se obtiene, que es terca, que quieren obedecer la palabra de Dios específicamente los mandamientos, esa gente es por culpa de ellos que Dios no puede derramar sus bendiciones. Eso es lo que van a decir. Dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas, las amonestaciones que la conformidad al mundo han hecho callar o retener deberá darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Aquí se va, aquí se va a probar familia, quiénes son los que son. Aquí se van a probar verdaderamente lo que simplemente como yo le llamo ¿verdad? lamentablemente lo que es un turista un turista ¿verdad? Que simplemente viene, viene de paseo hasta aquí y acá y se va. O los que verdaderamente están en esto los que están trabajando por la iglesia los que están trabajando para llevar este evangelio eterno los que están trabajando para que trabajar juntos como iglesia porque ese es el trabajo de nosotros trabajar en conjunto planear, planificar para salir a llevar este mensaje. El zarandeo capítulo 11 no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada se nos presionará para aceptar la marca de la bestia o sea, el domingo como el día del Señor mandatoriamente. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y que se hayan conformado a las costumbres del mundo no les resultará difícil ceder. ¿Están conmigo? Nuevamente la intemperancia las personas que simplemente están tomando las cosas muy suaves que no ven las cosas de Dios con mucha premura sino que están más pendientes a las cosas del mundo dice aquí que van a ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Todo lo que habíamos hablado durante la semana. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los hombres y la de los hombres. En este tiempo hablando del zarandeo del pequeño tiempo de angustia el oro será separado de la que? De la escoria de la iglesia. Lo que le llaman el hombre de la escobita va a venir y va a empezar a sacar toda esa gente que no está contribuyendo haciendo nada. ¿Por qué? Porque Dios entonces va a sacar de aquí un remanente que va a salir a predicar el fuerte clamor con poder y gozo. Amén. Ahí entonces cuando ya entonces está zarandeada la iglesia cuando ya entonces están los que están entonces ¿qué va a comenzar? La lluvia tardía y el fuerte clamor. Dice aquí capítulo 13 si usted nota los capítulos van uno detrás de uno en eventos de los últimos días en eventos de los últimos días se lee sencillo es un libro sencillo de leer léase un capítulo al día familia es sencillo de leer pero ¿cuánto conocimiento hay? Dice aquí el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina ¿qué cosa? ¿toda la tierra con qué? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18 vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18 porque se está refiriendo está hablando específicamente de el cuarto ángel de Apocalipsis 18 que es cuando el mensaje de los tres ángeles volverá a predicarse con poder y con gloria dice Apocalipsis capítulo 18 ¿están ahí? dice después después de esto vi a otro ángel descender del cielo ¿con qué cosa? con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria ¿y cuál era la predicación de ese ángel de ese mensajero? versículo 4 oí otra voz del cielo que decía ¿qué cosa? salí de ella pueblo mío para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas ¿qué cosa? parte de sus plagas o sea la predicación del mensaje de los tres ángeles dice el gran derramamiento del Espíritu Santo que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios por eso si usted no es colaborador con Dios ahora usted no lo va a hacer en ese momento tampoco cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo Dios los reconocerá por un derramamiento sin que sin medida de su espíritu escúchame bien familia en el reino de los cielos no van a haber araganes no van a haber vagos espirituales no van a haber araganes espirituales son gente que trabaja y pelea y lucha por este mensaje y por esta iglesia ¿están conmigo? por eso por eso el llamado por eso la premura que hay que despertar hay que hay que levantarse ya pero muchos ¿qué pasa? no quieren someterse a eso ¿qué es eso? a consagrarse para que el Señor pueda empezar a utilizarlo para su servicio muchos no quieren y recuerda que esto está ocurriendo ¿dónde? quieren manejarse a sí mismos esta es la razón por la cual no reciben el don celestial únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios que velan por tener su dirección y gracia se da el espíritu entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés si recuerdan la lluvia temprana habíamos hablado cayó sobre la iglesia en momentos ¿de qué cosa? de persecución y para que ellos pudieran salir ellos que estaban temblando de miedo por los judíos porque los iban a matar ellos no se atrevían pero después de tener ese encuentro íntimo con Cristo por 40 días cayó sobre ellos el qué la lluvia temprana y salieron con valor frente a la muerte el libro de Hechos fue escrito dentro de la persecución salieron a predicar ese evangelio aunque les costara la vida y les costó la vida a todos menos a Juan entre los discípulos eso mismo familia es lo que tiene que pasar porque por nuestras propias fuerzas sabiendo lo que nos puede esperar por estar predicando este mensaje es el poder de Dios el que nos va a dar la fuerza para salir a hacer esto pero ya hay que estar preparado fuerte clamor el capítulo 18 de Apocalipsis terminé ahí el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis capítulo 14 6 al 12 la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontra que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta este mensaje será el último que se dé al mundo Apocalipsis capítulo 18 cuando se vuelve a predicar el mensaje de los tres ángeles ¿cuántos dicen amén? ahora ya está hablando de con los que está trabajando cuando se ha proclamado el tercer mensaje crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria la lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar ¿por qué? por el tiempo de angustia ¿para hacer qué? para predicar el fuerte clamor ¿están conmigo? sigue diciendo en las iglesias aquí esto fuerte en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios hablando de Apocalipsis 18 sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso algo que despertará sus temoras y se afirmarán para hacer ¿qué? debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y sus expectativas se opondrán a la obra familia eso no está pasando hoy en día hoy en día dentro de la misma iglesia hay personas ¿verdad? lamentablemente el trigo y las enseñas crecen juntos hay personas que se están oponiendo a la predicación del mensaje de los tres ángeles a la predicación de la verdad presente es así lamentablemente en todos los niveles hay personas que se están oponiendo a esto y si usted cae dentro de esta categoría donde porque las cosas no se hacen de acuerdo con tus ideas y tus expectativas pues ¿qué hay que hacer? ¿hay que qué? confesarse y arrepentirse porque usted está orando en contra de Dios ¿están conmigo? nuestro trabajo no es venir aquí a tratar de implementar nuestra agenda nuestros gustos y lo que queremos para eso son la iglesia tiene su junta para eso la iglesia para venir juntos a trabajar en colaboración ¿amén? a traer nuestras ideas y ver cómo mejor se puede adelantar la obra de predicar el mensaje de los tres ángeles por testimonio y si conozco mucho porque yo he estado en muchas juntas de iglesia porque yo era anciano y director de diáconos y pastor y cuando vienen entonces las personas no salen las cosas como quieren se enchisman se enfadan y no participan eso es lo que pasa esa actitud te puede llevar a la perdición hermano y hermana quiero que lo sepan habrá muchos que saldrán de las filas del mundo de las diferentes iglesias aún de la iglesia católica ¿amén? de hecho las mayorías van a ser de la iglesia católica cuyo celo extenderá de mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad en la hora undécimo habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será que será glorificado vayan conmigo Mateo capítulo 25 hablando del fuerte clamor vayan conmigo Mateo capítulo 25 porque si recuerdan en Mateo 25 está hablando de las 10 vírgenes verdad el cortejo de bodas del cual hay da dividido en dos grupos verdad las prudentes y las insensatas y las prudentes y las insensatas ¿cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? ¿cuál es la diferencia? todas tenían lámparas pero ¿qué no tenían? las prudentes tenían ¿qué cosa? aceite y las insensatas no tenían aceite y dicen en capítulo 25 versículo 5 tardándose el esposo cabecearon todas y se ¿cuántas durmieron? todas durmieron pero ¿qué sucedió? versículo 6 y a la medianoche se oyó ¿qué cosa? un fuerte clamor aquí viene el esposo salida a recibirle está pronto por regresar Cristo entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan ¿cuál es la diferencia ahora? antes no se notaba la diferencia pero ahora se nota cuando comienzan los eventos finales cuando todas estas cosas pasan de momento ¿qué? hasta los que no se habían consagrado saben porque conocen los eventos pero ¿qué pasa? que no reciben esa porción especial del Espíritu Santo ese aceite de la lluvia tardía ¿por qué? porque no se prepararon su carácter no está preparado sus pensamientos sus sentimientos y sus deseos su carácter no está preparado para recibir el poder ilimitado del Espíritu Santo para salir con fuerza y poder a predicar el fuerte clamor y por eso pregunta las insensatas cuando empezó a predicarse el fuerte clamor ¿se dieron cuenta que no estaban preparadas? ¿se dieron cuenta que no tenían aceite? ¿se dieron cuenta que no se habían consagrado? ¿que no habían querido obtener la victoria sobre el pecado sino que querían vivir vivir en sus deleites y sus placeres carnales? ¿estaban ellas conscientes sí o no? ¿y qué sucedió? versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vieron el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo nos conozco apartaos de mí así que van a haber muchos hermanos y hermanas me atrevo a decir por lo que dice el Espíritu de Profecía que la mayoría que después que se dan cuenta de los eventos que están pasando y como está sucediendo todo es que van a querer que van a querer haber escuchado haber velado haber orado y haberse consagrado pero ya es muy ¿están entendiendo lo que estamos hablando aquí? ¿por qué sigues posponiendo lo que posiblemente será tu funeral eterno? no lo hagas consagra no tengo deseo pide y se os dará busca y hallaréis la lluvia tardía y el fuerte clamón se empieza a predicar ese mensaje con fuerza con el remanente que ha salido de la iglesia y ahora cuando se proclame ese fuerte mensaje como vimos empezarán a salir de de todas partes amén un remanente va a salir de todas las iglesias ¿y qué sucede? capítulo 15 el sello de Dios y la marca de la bestia el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque les sea aplicado finalmente a los hombres entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no los que no le sirven recuerda que va a ser una ley que usted para guardar el domingo y usted va a ceder porque eso es lo que dice aquí que van a ejercer presión ¿verdad? usando las compras y la venta para obligarte a ti y dice que vas a tener el sello la marca en la frente o en la mano en la frente porque es tu convicción porque estás siguiendo la corriente porque eso es lo que todo el mundo tiene porque tienes miedo a no seguir porque tienes miedo a perder tu vida porque tienes miedo a cualquiera de las condiciones que van a ser expuestas pero por las manos porque muchos hermanos y hermanas van a ceder a recibir la marca de la bestia por conveniencia económica por el negocio por el trabajo por ay es que yo tengo que trabajar ay es que lo que pasa es que si no trabajo el sábado me van a despedir hoy en día lamento decirle que hay muchos hermanos que ya parece que recibieron la marca de la bestia porque ahora mismo no hay ningún tipo de presión ningún tipo de fuerza nada que nos obliga en este país tenemos bastante libertad constitucional y aún así hay muchos que flaquean si es ahora que no lo hay usted cree que va a poder mantenerse en pie cuando venga aquel momento imposible es imposible es imposible familia este asunto es serio dice aquí nada nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado o sea el domingo la marca de la bestia y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen el domingo como el día de reposo se trazará claramente la línea entre los falsos y el verdadero y entonces los que continúan aún en transgresión recibirán la marca de la bestia ahora ya para los de la iglesia ya esto pasó ya es muy tarde porque recuerda que los de la iglesia comenzó con el zarandeo ¿verdad? cuando se limpia y se zarandea la iglesia ahora este está hablando de las personas que están fuera ¿están conmigo? de los que no están aquí y ahí entonces cuando todo ser humano haya tomado su decisión entonces ¿qué viene? el cierre de la gracia dice dice capítulo 16 vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo un ángel con tintero de escríbaro en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados innumerados los santos vi entonces que Jesús quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz consumado es cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciado y el destino del mundo haya sido determinado para siempre los habitantes de la tierra no lo sabrán los formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de los cuales el espíritu de Dios se habrá retirado finalmente y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios cuando quede concluida la obra del juicio investigador quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte si acabó si acabó familia y ahí lamentablemente ya no quedará más intercesión para nadie el que sea santo siga santo el que sea justo siga justo pero el que es impuro sigue impuro ¿están conmigo? ahora cuando termina el cierre de la gracia que lo que está hablado en Apocalipsis capítulo 15 perdón en Apocalipsis capítulo 5 en Apocalipsis capítulo 15 que es el cierre de la gracia entonces el capítulo 16 habla de qué cosa de la caída de las siete plagas lo que voy a hacer ahora es que estos temas las siete plagas el armagedón y la segunda venida y el milenio los vamos a consolidar porque este tema el de las plagas el armagedón y la segunda venida lo di el año pasado así que eso usted lo puede accesar por internet para no tener que irnos demasiado ahora vamos a hablar de qué cosa vamos a hablar del milenio ok la palabra milenio familia no aparece en la biblia lo que aparece en la biblia es el concepto de mil años pero mil años es qué cosa un milenio están conmigo vamos a mirar el milenio vamos a estudiar el milenio entender qué ocurre antes del milenio durante el milenio y después del milenio usted va a ver que cuadra perfectamente con estas cosas que estamos hablando ahora mismo actualmente están conmigo ahora quiero que vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 19 vayan conmigo a Lucas capítulo 19 perdón el 16 Lucas 16 que es la historia del rico y Lázaro vayan conmigo a Lucas capítulo 16 amén dice Lucas capítulo 16 versículo 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? al seno de Abraham y murió también el rico y fue ¿qué cosa? sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuerda de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima o sea un gran abismo ¿verdad? está puesto entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienes oígalos entonces él dijo no padre Abraham pero si fuera algún si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas o sea a la ley y al testimonio tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de entre que de entre los muertos esta estos versículos algunas personas lo utilizan para justificar lo que se conoce como el infierno ¿verdad? porque dicen claramente ahí está hablando de que cuando Lázaro murió Lázaro fue a donde al cielo ¿verdad? al seno de Abraham ahora ¿será que podemos tomar esto literal? esta historia de Lázaro de Rico y Lázaro porque si lo vamos a tomar literal tenemos que tomarlo literal todo ¿están conmigo? ¿o será que es este escrito en lenguaje figurado es una historia una parábola ¿verdad que sí? como Cristo utilizó muchas veces ahora si cuando usted muere usted va al reino de los cielos y usted va al seno de Abraham pues entonces vamos a tomar lo literal el seno de Abraham es bien grande porque todo el mundo va ahí ¿verdad? él recoge y recibe a todo el mundo ¿me están entendiendo lo que estamos diciendo? primero segundo que nosotros ya sabemos que cuando la persona muere la persona no va al cielo ni va al infierno ¿verdad? ¿en dónde están las personas que mueren? la primera muerte están durmiendo en el sepulcro inconsciente dice Ecclesiastes capítulo 9 y muchos otros versículos como en Job que dice que el muerto nada sabe el muerto no está participando de nada ¿verdad? y vimos también que el infierno ese concepto del infierno donde la gente está en el medio de la tierra quemándose y pudriéndose eso viene de la mitología pagana eso no es bíblico ese concepto ¿verdad? de que el guiena de que la gente se está quemando va a haber fuego no me malentiendan va a haber fuero pero el fuego va a ser al final y vamos a hablar hoy del lago de fuego que va a acabar y destruir con los pecadores y los malvados ¿están conmigo? pero el muerto no va para ninguna parte está en su tumba durmiendo y descansando así que automáticamente podemos mirar y decir esto esto no tiene no se puede tomar de manera literal otro punto que podemos decir es decir que dice ahí que el que estaba el rico estaba mirando a Lázaro en el cielo en el reino de los cielos con Abraham y Abraham estaba mirando a él y se estaban comunicando ¿tiene eso sentido? que se pueden estar comunicando de arriba abajo así mira aquel que está en el cielo bendito se está quemando está la cosa mala allá abajo mira allá arriba ¿verdad? ay bájame un poquito de agua que tengo sed familia esto no es una historia literal esto es una parábola entre muchas de las otras que Jesucristo le dio entre esos mismos capítulos comenzando desde antes la parábola en el 16 la parábola del mayodromo fiel en el 15 la parábola de la moneda perdida en la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida o sea la palabra de la gran cena y conceptivamente Jesucristo lo que está haciendo es dándole y mostrándole de muchas maneras diferentes diciéndole a ellos ustedes que tenían todas las bendiciones que tenían todo el pan que eran ricos en esta tierra y no compartieron con los menos afortunados no compartieron este pan eso es un mensaje para nosotros también por si usted no lo sabe porque nosotros tenemos todas estas grandes riquezas todas estas verdades preciosas del santuario de la reforma pro salud del estado de los muertos del infierno todo este mensaje y nosotros estamos que mordiéndolo no compartiéndolo con nadie y allá está el mundo la gente está hambrienta dice que en los tiempos del fin la gente correrá de aquí para allá porque ansiarán desearán comer de la palabra de Dios y nosotros que se supone que le estemos dando el banquete ni nos los comemos ni dejamos que se los coman están entendiendo ahora lo que si me gusta de esta parábola es que si enseña una verdad abarcante es que será que va a haber un momento en la historia de esta tierra en donde los que están perdidos se van a ver cara a cara con los que están salvos será que va a haber algún momento en la historia en donde todos los perdidos de todas las edades y todos los salvados de todas las edades va a haber un momento en donde se van a encontrar y se van a ver frente a frente así es y eso es lo que enseña entre muchas otras enseñanzas de esta parábola una de esas enseñanzas es cuando será ese momento cuando llegará están conmigo ahora empezamos con luego de que la caída de las siete plagas en ese contexto está la guerra del armagedón todas las fuerzas y todos los poderes de Babilonia se van a levantar y van a hacerle que le van a hacer la guerra a la mujer por eso dice Apocalipsis 12 17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella los que guardan los mandamientos de Dios y guardan que cosa más y tienen el testimonio de Jesucristo esa es la guerra del armagedón esta es la gran batalla final vayan conmigo Apocalipsis capítulo 16 Apocalipsis capítulo 16 cuando se cierra la grasa la grasa la gracia a medida que se vayan que se vayan cayendo las siete plagas que habíamos visto el año pasado que las siete plagas van a deshacer los seis días de la creación dice Apocalipsis capítulo 16 están ahí versículo 13 vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta verdad tres espíritus inmundos a manera de rana que son espíritus de demonios que hacen que cosa señales hablando del falso reavivamiento que se va a levantar que se está levantando ya entre medio de todas las iglesias todo este asunto del carisma verdad este reavivamiento del espíritu santo esos son falsos espíritus que hacen señales verdad señales prodigios milagros que engañan a todos los moradores de la tierra y les creen que esto es verdad es una manifestación de Dios pero verdaderamente es una manifestación del enemigo y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso versículo 16 los reunió en el lugar que en hebreo se llama que cosa el armagedón la gran batalla final para destruir y acabar pero que va a pasar Daniel capítulo 12 vayan conmigo Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 este se conoce como la gran tribulación el gran tiempo de angustia el peor momento pero familia ya la gracia terminó ya el pueblo de Dios había recibido que cosa que ha recibido el pueblo de Dios para estos tiempos el sello ya están sellados para la vida eterna amén ya están protegidos y que dice Daniel capítulo 12 verdad que es paralelo a todo lo que estamos estudiando en Apocalipsis dicen aquel tiempo en que tiempo en el tiempo en que se levante toda la maldad para Dios para el enemigo acabar y a destruir con el pueblo de Dios en aquel tiempo se levantará quien Miguel se levantará porque que porque ha terminado su intercesión como su sumo sacerdote se ha quitado las vestiduras de sacerdote y se ha puesto su ropa de rey de reyes y señor de señores amén en aquel gran tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida cuando dicen amén en ese momento entonces vendrá lo pueden ver también en Apocalipsis capítulo 19 vayan conmigo Apocalipsis capítulo 19 también habla de la mismita escena Apocalipsis capítulo 19 nos habla de lo mismo que está hablando Daniel y dicen Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 19-11 entonces vi el cielo abierto y aquí con caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea versículo 13 estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es quien el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blancos y limpios le seguían en caballos blancos versículo 16 en su vestidura y en su muslo tenía escrito el nombre rey de reyes y señor de señores amén quien viene a salvar a la iglesia quien es el que viene a rescatar a la iglesia Cristo Jesús amén en ese momento de peor angustia ahora empiezan las preguntas cuando venga Cristo cuantos grupos habrán dígalo más duro cuantos grupos habrán no habrán cuatro como que cuatro si bien sencillo porque habrán cuatro grupos porque un grupo es de los vivos y un grupo es de los muertos entre los vivos van a haber dos grupos los vivos sellados o salvados y los vivos marcados por la bestia o perdidos y entre los muertos cuantos grupos hay dos grupos los muertos que murieron en Cristo y los muertos que murieron sin Cristo están conmigo así que cuantos grupos hay cuatro grupos van a ver están conmigo ahora porque es importante resaltar estos cuatro grupos porque tenemos que ver qué es lo que va a pasar con cada grupo y a medida que lo vayamos estudiando vamos a ver claramente ahora vamos a empezar con el primer grupo que son los perdidos vivos o sea los que tienen la marca de la bestia verdad los que no están protegidos de las plagas vamos a empezar con ese grupo qué va a pasar con ellos cuando Cristo vaya acercándose y cuando llegue a la tierra vayan conmigo Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 y vamos a dejar que la Biblia nos explique qué va a pasar con el primer grupo son cuatro grupos los vivos los vivos perdidos que tienen la marca y los vivos con el sello de Dios los muertos que murieron con Cristo y los muertos que murieron sin Cristo cada grupo se va a mencionar en este estudio Apocalipsis capítulo 6 están ahí versículo 15 vamos a ir al 14 perdón el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todos siervos todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las peñas a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado quien podrá sostenerse en pie que está pasando con los perdidos con los que tienen la marca de la bestia que van a van a ansiar y desear que cosa morir van a preferir morir que tener que darle la cara a Cristo cuando vaya viniendo así de terribles serán estos eventos y la pregunta es quien podrá sostenerse en pie quienes son los que se van a estar sostenidos en pie cuando Cristo venga los 144.000 que es la contestación en Apocalipsis capítulo 7 la contestación esa pregunta del versículo 17 que son los que han recibido el sello de Dios cuando dicen amén recuerden el grupo es literal pero el número es simbólico están conmigo es un número simbólico que como le habíamos hablado el año pasado están conmigo y que va a pasar con ellos están viendo todas estas escenas dice Jeremías 25 33 y ya serán los muertos del Señor en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre que sobre la faz de la tierra vayan conmigo por favor al libro de Malaquías Malaquías es el último libro de las escrituras hebreas al frente de Mateo Malaquías vayan conmigo Malaquías capítulo capítulo 4 Malaquías capítulo 4 no vamos al versículo 2 el capítulo 3 versículo 2 primero Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice aquí miren como la pregunta quien podrá soportar el tiempo de su venida quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán al Señor ofrenda en justicia cuantos dicen amén quienes son los que van a estar en pie cuando Cristo venga los como se llama ese grupo los 144 mil los que han recibido el sello de Dios cuantos dicen amén pero que va a pasar con los perdidos capítulo 4 versículo 1 dice porque aquí que el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día vendrá y los abrazará así ha dicho el Señor de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama más a vosotros los que temáis los que los que teman mi nombre nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación y saldrán y saltarán como becerros de la manada hablando de la resurrección versículo 3 hollarán a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho el Señor de los ejércitos que va a pasar con los que no tengan el sello de Dios en otras palabras los que tienen la marca de la bestia cuando Cristo venga serán que destruidos serán destruidos en otras palabras morirán están conmigo cuantos están conmigo van a morir van a morir ahora que va a pasar con los justos o los salvos muertos o sea los que pasaron por la primera muerte que va a pasar con esas personas que murieron antes del evento de Cristo venir Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 no os maravilléis de esto porque viene la hora cuando cuantos todos los que están en los sepulcros que cosa pasará oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de que de condenación familia cuantas resurrecciones hay dos resurrecciones la resurrección de vida y la resurrección de que de condenación en otras palabras en ese momento familia cuando Cristo venga los muertos en Cristo que va a pasar van a resucitar van a salir de las tumbas para lo que se conoce como la resurrección de que la resurrección de vida cuando dicen amén vayan conmigo primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 4 aquí nos habla no solamente de lo que va a pasar con los que murieron en Cristo sino también con los 144 mil los que quedaron los que son sellados estos versículos habla de los dos grupos están ahí primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 vamos al 14 dice aquí porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él quienes son los que durmieron quienes son los que durmieron en Jesús los que están muertos verdad los que murieron antes de la venida de Cristo por lo cual decimos esto en palabra del Señor versículo 15 que nosotros que vivimos quienes son los que están vivos gracias los 144 mil los sellados nosotros que vivimos que habremos que cosa quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron en otras palabras que nosotros que estamos vivos sobre la tierra los 144 mil no nos vamos a ir al reino de los cielos antes que ellos sino que que dice versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero gloria a Dios que va a pasar cuando Cristo muera pues los perdidos que están vivos los que tienen la marca de la bestia van a morir que va a pasar con los 144 mil con los que están sellados aquí están mirando que cosa la resurrección de los que murieron en Cristo nosotros que estamos vivos que habremos quedado veremos a los muertos resucitar en el Señor luego versículo 17 dice luego nosotros los que vivimos quienes son los que vivimos los 144 mil los que son sellados luego nosotros los que vivimos los que allá hayamos quedado seramos que arrebatados juntamente con ellos quienes son ellos los que acaban de resucitar o sea que a la misma vez que va a pasar nos van a tomar seremos arrebatados juntamente con ellos en donde en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor familia Cristo Cristo en su segunda venida no toca la tierra dice que cuando venga con la voz de trompeta con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos que llevados arrebatados o tomados a encontrarnos con Él pregunta quienes son los que nos van a llevar a encontrarnos con Cristo en las nubes Mateo capítulo 24 vayan conmigo Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 que es paralelo a lo que acabamos de leer en primera tesalonicense también lo puede leer en primera de Corintios capítulo 15 del 51 en adelante dice Mateo capítulo 24 versículo 29 Mateo capítulo 24 versículo 29 hablando de lo mismo están ahí dice inmediatamente después de qué cosa de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecería la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas versículo 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y él enviará sus ángeles con qué cosa con voz de trompeta con voz de arcángel con trompeta de Dios y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro los ángeles entonces bajarán y qué van a hacer los ángeles nos van a tomar amén a nosotros y a los que acaban de resucitar nos van a tomar para encontrarnos con Cristo en dónde en las nubes no toca la tierra porque es tan importante esto porque uno de los engaños finales del diablo es que qué va a ocurrir que Satanás va a su obra maestra en esta tierra va a ser enmascarar a Cristo va a aparecer como que nosotros vemos el Cristo verdad con su pelito largo sus ojitos verdes bonachón bien hermoso hablando y haciendo muchos milagros y prodigios pero nosotros sabemos que ese no puede ser Cristo ¿por qué? porque primero la Biblia que Cristo no tocará la tierra en su segunda venida y segundo porque él estará adelantando y promoviendo ¿qué cosa? el domingo como el día del Señor y nosotros sabemos que claro y contundentemente ese no es el Señor que odio satánico se va a levantar en contra de aquellos que quieren ser fieles como ya ocurrió durante la Inquisición ¿están conmigo? familia Cristo cuando viene a resucitar y a levantar a las personas no viene a cambiar el carácter vayan conmigo a 1 Corintios 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 paralelo también a lo que acabamos de leer 1 Corintios capítulo 15 es paralelo versículo vamos a empezar en el versículo 51 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 paralelo a lo que leímos tanto en Apocalipsis capítulo 19 como también en Daniel capítulo 12 como también en 1 Tessalonicense 5 como también ahora en Mateo capítulo 24 aquí está pasando lo mismo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos ¿qué cosa? transformados ¿amén? ¿por qué dice que no todos dormiremos? porque va a haber un grupo que va a estar vivo cuando Cristo venga ¿amén? los que tienen el sello de Dios pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos ¿a la qué? a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados familia la Biblia nos dice que cuando Cristo venga viene a cambiar tu mente tu carácter para ir al reino de los cielos Él viene a cambiar el cascarón este cuerpo esto tiene que ser cambiado ahora cada día por medio del fuego del Espíritu Santo en la consagración diaria por medio del estudio de la palabra porque dice mirando en un espejo la gloria del Señor somos que transformados pero de qué está hablando no está hablando la transformación del cuerpo en ese contexto está hablando de la transformación del carácter por medio del Espíritu Santo ¿amén? ¿entienden la importancia? no es que Dios escúcheme bien no es que Dios no quiere llevarte al reino de los cielos Dios anhela que todos vayamos al reino de los cielos ¿cuál es el problema? que Dios es santo y puro y la presencia pura y santa de Dios no puede morar donde hay pecado contaminación o suciedad entonces Dios nos pide nosotros yo voy a tener un momento en donde yo voy a estar reunidos nuevamente como dice Apocalipsis 22 cara a cara con la raza humana como en el principio pero para que eso ocurra ustedes tienen que hacer ¿qué? tienen que ser santificados tienen que restaurar la imagen y carácter y semejanza de al principio para poder morar contigo Dios anhela hacerlo entonces Dios no está dando este tiempo ¿para qué? para que nos preparemos para estar en su presencia pero para eso hay que santificarse entonces va a venir un momento que Dios dice se acabó ya no más y vengo a buscar si usted no está preparado porque usted no se consagró que fue lo que le pasó en Mateo capítulo 25 a las cinco vírgenes insensatas que no se consagraron no se humillaron no permitieron que el Espíritu Santo hiciera esa obra de santificación y por ende no pueden ir al reino de los cielos ¿por qué? porque si tú con la mente que tienes ahora con la mente que tengo yo entráramos a la presencia de Dios seríamos inmediatamente consumidos y destruidos ¿están conmigo? esto no es un asunto de Dios el santo es Dios él es el que determina cómo el ser humano va a entrar en su presencia no somos nosotros los que determinamos eso es lo que enseña el santuario que Dios es el que pone las pautas porque él es el santo él es el sublime ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? ¿qué pasará con la tierra durante las siete plagas postreras y el regreso de Cristo? pues ya esto lo habíamos hablado el año pasado pero le vamos a dar un repasito dice Sofonías 1, 2 y 3 destruiré del todo todas las cosas sobre la faz de la tierra ¿qué va a hacer Dios con las cosas que están sobre la faz de la tierra? completamente destruidas dice el Señor destruiré los hombres las bestias destruiré las aves del cielo y los peces del mar las piedras del tropiezo con los impíos y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra dice quien las siete plagas postreras van a deshacer los seis días de la creación de Génesis capítulo 1 y la tierra volverá a su estado vacío y abismal Isaías 24, 1, 3 y 4 es aquí que el Señor vacía la tierra si la vacía es porque estaba ¿qué? es porque estaba llena ahora el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores la tierra será enteramente vaciada completamente saqueada porque el Señor ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra Jeremías capítulo 4 del 23 al 27 dice miré a la tierra y aquí que estaba ¿cómo? asolada y vacía ahora alguien podría decir eso está hablando de Génesis pero si usted lee el contexto no puede estar hablando de Génesis porque dice y a los cielos y no habían ellos luz miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido ¿está hablando de Génesis? no está hablando de la caída de las siete plagas que van a deshacer esta tierra la superficie de la tierra nuevamente y todas las aves del cielo se habían ido y miré y aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor delante del ardor de su ira ¿cuál es el ardor de su ira? el gran día de la ira de Dios se manifiesta ¿por medio de qué? las siete plagas postreras de Apocalipsis 16 porque así dijo el Señor toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo porque es que Dios no va a destruir la tierra porque va a ser ¿qué? un cielo nuevo y una tierra nueva la superficie de la tierra será destruida pero la tierra va a permanecer ahí porque la tierra tiene que ¿qué? dice Apocalipsis que Dios la va a rehacer ¿amén? pero estamos hablando de otros asuntos en este momento ¿cuántos están conmigo? le hago una pregunta la tierra volverá a quedar desolada y vacía ¿podrá haber vida humana sobre la tierra después de esto? pregunto ¿podrá haber vida humana sobre la tierra después de esto? no ahora si ustedes notan dice Génesis 1.2 que la tierra estaba desadornada desolada es la palabra tohu en hebreo y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del ¿qué? ¿cómo es que se le se menciona a la tierra antes de Dios adornarla y llenarla? la tierra era ¿un qué? un abismo ¿están conmigo? así le llama Génesis 1.2 la tierra era un abismo lo que significa que después de la caída de las siete plagas la tierra volverá a estar desadornada desolada y vacía lo que significa que la tierra se le puede llamar ¿qué será cómo? un abismo ¿podemos o no podemos decirlo? no sé si están conmigo están despiertos dice aquí la tierra estaba asolada y vacía eso mismo es lo que dice Génesis 1.2 y que dice que entonces esa condición de la tierra en la tierra se le llama el abismo ¿están conmigo ahora? ¿es o no es? muy bien ahora vamos a hacer un repaso porque ya vino Cristo se llevó a la gente pregunta ¿regresaron a la tierra? no no puede ¿por qué no puede? ¿por qué no podemos regresar a la tierra? porque alguna alguna gente podría argumentar ah que Cristo viene los ángeles nos toman y estamos con Cristo en las nubes en lo que cae la destrucción y se deshace para luego entonces regresar ¿podría ser eso? ¿por qué no puede ser? porque la tierra es completamente inhabitable no hay nada ¿están conmigo? no hay comida no hay nada todo quedó destruido ¿para dónde es que iremos? pues ya mismo vamos a hablar de eso ¿están conmigo? ahora ¿qué pasó con los vivos sellados cuando Cristo vino? ¿qué pasó con ese grupo? fueron tomados ¿verdad? fueron erraptados ¿verdad? en las nubes ningún rapto secreto esto es un rapto glorioso cuando le dicen amén arrebatados y encontrados en las nubes ¿qué pasó con los muertos con los vivos que no tenían el sello o que tenían la marca de la bestia ¿qué pasó con ellos? murieron ¿verdad? fueron destruidos ellos murieron ¿qué pasó con los muertos que murieron en el Señor? fueron resucitados y fuimos arrebatados juntamente a encontrarnos con Jesucristo en las nubes y la otra pregunta es ¿qué fue lo que pasó con los muertos que estaban sin Cristo? ¿qué pasó en la venida de Cristo con ellos? absolutamente nada quedaron muertos aparte de la resurrección especial pero eso es otro asunto ¿verdad? porque dice la profecía que Cristo le dijo en Mateo capítulo 26 a los que participaron de su juicio y de su tortura y de todo el hijo me verán a mí venir en la gloria ¿verdad? van a ver eso se llama la resurrección especial en donde en Daniel capítulo 12 lo menciona que ese grupo de personas que participaron Pilato y Caifás y Herodes y todos ellos ellos van a levantarse para ver a Cristo venir pero eso solamente es un grupo pequeño porque vuelven a morir ¿están conmigo? así que ese grupo en general el grupo completo se quedó ¿qué? ¿se quedó dónde? muertos en la tumba porque la Biblia dice que primero se levantaron los que murieron en el Señor ¿están conmigo? ¿cuánto le dicen amén? ahora la otra pregunta porque se nos quedó un grupo ¿y el diablo? ¿qué pasó con el diablo? porque nos dice claramente lo que pasó con los seres humanos tanto los vivos como los muertos la pregunta es ¿qué pasó con los diablos y sus ángeles durante al final de la caída de las siete plagas? ¿qué pasó con ellos? Apocalipsis capítulo 20 vayan conmigo la explicación de lo que pasó con el diablo y sus ángeles sus demonios está en Apocalipsis capítulo 20 en Apocalipsis capítulo 19 nos habla de la venida de Jesucristo y sabemos que la venida de Jesucristo cae dentro del contexto de las siete plagas la última plaga ¿verdad? es cuando Cristo dice hecho está que ha terminado la intercesión Apocalipsis capítulo 20 ¿cuántos están ahí? versículo 1 recuerden capítulo 19 termina con la segunda venida de Cristo ahora viene el capítulo 20 esto sí que está en orden cronológico dice versículo 1 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por cuánto tiempo? mil años aquí está la primera mención del milenio en este contexto así que dice aquí que qué pasó porque como ya sabemos lo que pasó con los seres humanos dice que entonces el diablo fue qué encadenado le hago una pregunta ¿se puede encadenar un espíritu? imposible ¿verdad que no? no se puede ese es que no está hablando literalmente sino está hablando en un lenguaje figurado ¿verdad? él dice que el diablo fue atado encadenado y echado ¿y echado con la llave del abismo ahora le hago una pregunta hay personas inocentemente que creen que el abismo es que el diablo va a ser echado en una parte del centro de la tierra ¿verdad? como ese asunto del infierno pero le hago una pregunta cuando dice que el diablo fue atado y amarrado en el abismo ¿qué es el abismo en este contexto? la tierra que quedó desadornada desolada y vacía y Génesis dice que era un abismo el abismo entonces es la tierra y la tierra se convirtió en qué él no está encadenado literalmente sino que la tierra se convirtió en qué en la celda de él en su cárcel él está encadenado de sobre la tierra ¿y por qué está encadenado? porque nuevamente no es literalmente encadenado vamos a seguir leyendo versículo 3 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a quien le hago una pregunta ¿por qué el diablo no puede engañar más a las naciones? porque no hay nadie sobre la tierra los salvos se fueron con Cristo los que estaban sobre la tierra los que tenían la marca de la bestia murieron los que no estaban los que no estaban vivos quedaron muertos los que no murieron con Cristo quiere decir que cuando dice que él está encadenado amarrado es porque él no tiene a quien no tiene a más nadie a quien engañar ¿están conmigo? está encarcelado la tierra está como si estuviera acuartelado encarcelado en este mundo abismal y vacío de vida humana él no puede hacer nada no tiene a quien tentar no tiene a quien tratar de hacer caer ¿están conmigo? ¿me están viendo esto? sigue diciendo para que no engañase más a las naciones pero miren esta palabra hasta ¿cómo es así? que él no iba a engañar más a las naciones hasta que fueran cumplidos los mil años en otras palabras cuando terminan los eventos de las siete plagas postreras el diablo entonces es encadenado acuartelado en la tierra ¿por cuánto tiempo? mil años dice aquí que no va a engañar a nadie pero al final de los mil años o hasta que se cumplan los mil años él volverá a hacer ¿qué? a engañar a las naciones lo que vamos a ver alguien tiene eso abierto y lo escucho si lo pueden si lo pueden apagar dice aquí me turbé dice aquí entonces que después de los mil años entonces ¿qué va a suceder? entonces volverá a engañar a las naciones no sé si se están dando cuenta del asunto la primera resurrección la resurrección de los vivos es antes del milenio pero la resurrección de los muertos sin Cristo va a ser ¿qué? después de los mil años porque dice que él volverá a engañar a las naciones nuevamente ¿están conmigo? ¿cuántos están conmigo? y después de esto o sea hasta que fueron cumplidos los mil años y después de esto o sea después de los mil años debe ser desatado ¿por qué cosa? por un poco de tiempo ¿están conmigo? así que algo va a pasar después del milenio en donde el diablo nuevamente va a recuperar su poder ya no va a estar encadenado amarrado sino que volverá a engañar a las naciones y obviamente no va a volver a engañar mucho menos si no engañó la primera vez a los que se salvaron ¿están conmigo? ¿cuántos están conmigo? vayan conmigo Isaías capítulo 24 por favor Isaías capítulo 24 otro versículo paralelo hablando del mismo acontecimiento Isaías capítulo 24 versículo 18 así que el milenio marca la resurrección de los muertos en el Señor y ellos yéndose con él pero también marca el comienzo del diablo estar acuartelado encarcelado sobre la tierra porque no tiene a quien engañar porque todos los que murieron los que fueron engañados están muertos y todos los que se salvaron no están ahí ¿están ahí? ¿cuántos dicen amén? Isaías 24 vamos a comenzar en el versículo 18 dice miren como dice aquí acontecerá que el que huyere de la voz del terror esa voz del terror ¿se acuerda cuando dice que lamentarán todas las tribus de la tierra? porque esa misma voz de arcángel la voz de trompeta y la voz de Cristo será para ellos una voz de qué? de terror la voz de terror caerá en el foso y el que saliera de en medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantado de toda la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removido como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará dice el versículo 21 acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos quien es el ejército de los cielos en este contexto el diablo y sus ángeles sus demonios se le llama también en Efesios capítulo 6 el ejército de los cielos castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en donde en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de que muchos días cuántos días mil años están conmigo así que claramente dice que fueron encarcelados en la tierra la tierra se convirtió en esa mazmorra para el diablo y sus demonios y esto también para los que murieron los seres humanos y estarán encarcelados dice aquí y serán castigados después de muchos días o sea que van a recibir su castigo después del milenio cuántos están conmigo ahora familia usted sabe que todo esto estaba profetizado lo que iba a pasar con el diablo en el día de expiación también verdad el gran día de expiación habla del macho expiatorio verdad del macho cabrillo de todo ese asunto sabroso todo esto ya todo esto también estaba profetizado en eso pero no vamos a hablar de eso porque eso ya sería entrar en otro tema más sabroso ahora familia le hago una pregunta a donde nosotros iremos cuando cristo venga ya sabemos que cristo viene a buscar a la iglesia se resucitan los muertos en el señor los ángeles bajan a recogernos y seremos nos encontraremos con él en las nubes no podemos regresar a la tierra porque la tierra está desolada y vacía no tiene capacidad para aguantar vida humana no se puede respirar nada de eso la pregunta es para donde nos vamos a ir durante esos mil años Juan 14 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay yo voy cristo le dice a los discípulos yo voy pues a preparar lugar para vosotros en donde va a preparar cristo lugar en las que en la casa de su padre que tiene muchas moradas o sea cristo va a preparar esas moradas para nosotros le hago una pregunta y entonces si esas moradas ya estaban a quien le pertenecían esas moradas que ya estaban a una tercera parte de los ángeles que cayeron esas eran sus moradas o sea que una tercera parte del reino de los cielos está deshabitado están conmigo porque dice ahí que ya las moradas estaban él tiene muchas moradas cristo lo que va a ir es a preparar esas moradas suena como algo como si fuera un tipo de housekeeping que va a ir a cambiar las sábanas y a cambiar eso para prepararlo para nuestra llegada pero nosotros sabemos que eso no es lo que está pasando verdad está hablando en lenguaje figurado y si me fuere se fue cristo si o no si y os prepararé el lugar lo que está haciendo él ahora es o no es si vendré otra vez cuántos dicen amén su segunda venida y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también así que le hago una pregunta cuando cristo venga y dice que los ángeles nos tomarán y nos llevarán a las nubes para encontrarnos con cristo para dónde nos vamos a ir para la casa de nuestro padre donde estarán nuestras nuevas moradas gloria a dios y usted se afana tanto por por una casa aquí en la tierra no está mal tener una casita verdad está muy bien porque hay que tener un techo pero hay gente que se afana y se meten unas deudas terribles y todo es familia la mansión más espectacular que existe sobre esta tierra parecerá una choza al lado de las moradas que dios tiene para nosotros en el reino de los cielos amén no se parecerá absolutamente nada ser una cosa espectacular están ahí luego nosotros ya lo habíamos leído nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos los quedados son los 144.000 los que recibieron el sello ellos son los que acaban de resucitar en las nubes para recibir al señor en dónde en el aire y así estaremos siempre con el señor cuando le dicen amén y ahí ya nos iremos para el reino de los cielos ahora aquí es donde se pone bueno porque la pregunta es qué va a pasar cuando lleguemos al reino de los cielos yo estoy asumiendo que todos ustedes se van a salvar porque todos ustedes se van a consagrar plenamente al señor ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios así que yo ya yo los veo a ustedes en victoria ¿cuál va a ser el primer evento? lo primero que va a pasar porque ya sabemos que la tierra mil años desolada ahí va a estar el diablo bien aburrido quizás los demonios caídos van a estar martiriándolo por haberle creído pero ¿qué va a pasar? vamos a ir al reino de los cielos ¿y qué va a pasar? dice Apocalipsis 19 7 al 9 regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque ¿qué? las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del cordero familia Cristo no viene a buscarnos para llevarnos a las bodas ya las bodas comenzaron las bodas ¿en qué año comenzaron? ay, ay, ay ¿en qué año comenzaron las bodas familia? mil ochocientos cuarenta y cuatro amén la ceremonia para saber quiénes son los que van a estar en la esposa en la esposa de Cristo ¿cuántos dicen amén? cuando Cristo viene Él no nos va a llevar a la ceremonia de las bodas eso se está llevando a cabo ahora Él viene a buscarnos para llevarnos a la cena de las bodas o sea que vamos a ir a la celebración nosotros vamos miren a buscarnos para llevarnos a la fiesta de las bodas a la celebración y usted sabe que siempre están los cacheteros ¿verdad? cacheteros se le llama a la gente que solamente va a buscar a comer y va a la fiesta a comer y después se van pues no se preocupe porque aquí nos van a llevar directito a la cena de las bodas cuando dicen amén y miren lo que dice aquí Lucas capítulo 12 del 35 al 37 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres ¿qué qué? que guardan a que su Señor regrese de las bodas ¿a qué se parece eso? a las 10 vírgenes para que cuando llegue y llame ¿qué cosa pase? le abran enseguida ¿están conmigo? así que viene Cristo a regresar de las bodas nos viene a buscar para llevarnos ¿a dónde? a la cena de las bodas ¿están conmigo? ay, ay, ay nosotros tenemos una de nuestros más preciados y hermosos ceremonias que se llama la Santa Cena y cuando nosotros celebramos la Santa Cena ¿qué es lo que estamos celebrando conmemorando? que nuestro Señor Jesucristo ¿qué hizo? dio su carne el pan ¿verdad? representando se convirtió en un ser humano y lo entregó fue torturado y que derramó su sangre por nosotros ¿están conmigo? yo les voy a enseñar a ustedes en esta tarde que la Santa Cena tiene una doble aplicación no es solamente por lo que ya pasó Mateo capítulo 26 vayan conmigo Mateo capítulo 26 porque si vamos a ir a la celebración de la boda o sea a las cenas pues entonces automáticamente siempre está aquel que dice ¿qué vamos a comer? Mateo capítulo 26 versículo 26 Mateo 26 26 dice ahí mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed este es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado por remisión de los pecados y el versículo 29 no salten de sus asientos y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre cuando lleguemos al reino de los cielos ¿qué es lo primero que se va a celebrar? una santa cena amén él dice cuando estén nuevamente conmigo en la casa de mi padre volveremos a comer y a tomar ¿cuántos dicen amén? así que la santa cena tiene una aplicación doble se celebra y se conmemora lo que Cristo ya hizo por nosotros pero también cuando usted está tomando la santa cena usted debe estar pensando ¿qué cosa? en aquel glorioso día cuando seamos llevados en gloria con Cristo al reino de los cielos y lleguemos ahí y nos pretengan el banquete listo para celebrar la boda del cordero y la pregunta es ¿quién nos va a servir? ¿los ángeles? Lucas 12 35 al 37 dice bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga ayer velando de cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles ¿qué? ¿quién es quien nos va a servir en esa gloriosa santa cena que vamos a celebrar en el reino de los cielos? Cristo eso no tiene sentido nosotros debemos estar sirviéndolo a él por todo lo que ha hecho pero nuevamente después de habernos redimido y rescatado nuevamente Cristo mostrará su humildad y su carácter en donde él nos va a servir a nosotros gloria sea al nombre de Jesucristo y muchos dirán no, no, no ¿cómo yo voy a permitir que tú me sirvas? igualito que Pedro y Cristo que le dijo no, tú tienes que dejar que yo te lave los pies tú tienes que dejar que yo te sirva ¿amén? que cuánta humildad tiene el Señor que él es el que nos va a servir a nosotros increíble o no es increíble este asunto familia y por eso dice 1 Corintios 13-12 ahora vemos por espejo o sea ¿cómo es por espejo? ¿por qué? ¿cuál es el espejo? la palabra de Dios ahora vemos a Cristo por aquí oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y en ese momento familia comenzará nuestra relación íntima eterna con Cristo Jesús cara a cara ¿amén? que cosa increíble ahora ¿qué va a pasar? ya sabemos fuimos llevados al cielo primero que hicimos fue celebrar la santa cena con Cristo en el reino de los cielos ahora la pregunta es ¿qué pasará en el cielo durante el milenio? ¿verdad? así que el milenio está marcado por el regreso de Jesucristo la resurrección llegamos ya ¿qué vamos a estar haciendo durante el resto de los mil años? es la pregunta que nos tenemos que hacer Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 vayan conmigo Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 ¿amén? Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 ¿están ahí? y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años ¿qué va a pasar durante ese milenio? dice que va a haber un ¿qué? un juicio versículo 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? mil años así que el reinado en este contexto de mil años tiene que ver directamente con la segunda fase del juicio la primera fase del juicio ya lo sabemos que comenzó en el 1844 Cristo allá intercediendo abogando por su pueblo pero ahora familia en esta segunda fase se nota que el juicio es entregado a aquellos que han ¿qué? que han sobrevivido aquellos que han sido redimidos dice que la muerte no tendrá poder sobre ellos nunca más ¿por qué? porque estaremos comiendo el árbol de la vida nuevamente cuando dicen amén por eso y nosotros entonces vamos a participar y nosotros vamos a ser jueces esta es la segunda fase del juicio dice aquí Daniel 7, 22 y 18 hasta que vino el anciano de Díaz y se le dio el juicio a los santos ¿a quién se le dio el juicio? a los santos al pueblo de Dios del altísimo llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre ¿están conmigo aquí? recalca nuevamente que se le da el juicio a los santos miren Mateo capítulo 19, 28 y Jesús le dijo de cierto digo que en la regeneración ¿qué es eso de la regeneración? la palabra ¿verdad? aquí en griego aparece renovación o restauración en otras versiones dice cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado cuando llegue el tiempo en que la renovación de todas las cosas o sea que va a ser ¿cuándo qué? cuando todo está tenemos los cuerpos nuevos ¿cuánto le dice Gamén? no hay cascarón viejo ya no hay canas ni hay dentadura ni no hay espejuelos ni doctores esa es la renovación cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria ya ahora no es el trono de gracia ahora es el trono de gloria vosotros que me habéis seguido también os sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel la segunda fase entonces el juicio nos es dado a nosotros ¿amén? ahora durante esos mil años nuestro trabajo es que vamos a ser jueces y usted quizás usted dice ay yo hubiera estudiado leyes porque me gustaría ser juez pues no se preocupe en el milenio usted va a ser un juez por mil años ¿cuántos dicen amén? todos vamos a ser jueces ahora quiero advertirle sobre un versículo que es un poco problemático y que las personas sacan fuera de contexto pero vamos a ver cómo aplica este asunto de ser jueces y es este versículo que está aquí Juan 10 33 dice Jesús le respondió no está escrito en vuestro ley yo dije dioses sois ¿cuánto han visto ese versículo? ese versículo dependiendo con quién usted estudia le empiezan a torcer a decir que el ser humano se va a convertir en un dios y todo eso pero el problema es que nosotros sabemos que nosotros no somos dios ni nos vamos a convertir en dios ¿están conmigo? nosotros somos adoptados dentro de la familia divina por medio de la humanidad de Cristo ¿están conmigo? pero no nos convertimos nunca en un ser divino ahora si participamos de la divinidad ¿amén? por medio del Espíritu Santo ¿qué quiere decir esto cuando Cristo dice yo dije dioses soy? es muy importante entender esto por si alguien se lo presenta pues como siempre Jesucristo está cuando él dice esto él está citando las escrituras hebreas o lo que le llaman el viejo testamento y cuando usted va entonces a buscar en donde está citado esto donde Jesucristo está citando de las escrituras está aparece en el salmo 82 6 y dice yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo esa palabra dioses que aparece ahí en esa traducción que esta es la reina Valeria 60 es la palabra el nombre Elohim ahora Elohim si representa al Dios verdad si se utiliza en ese contexto pero Elohim también significa jueces están conmigo la palabra Elohim también cuando está hablando en el contexto del ser humano significa juez o jueces míralo aquí en 1 Samuel 22 25 si pecar el hombre contra el hombre quien el juez le juzgará esa palabra juez que aparece ahí es que Elohim están conmigo así que cuando Jesucristo dijo no esté escrito en vuestra ley yo dije que jueces sois en otras palabras que seremos que nosotros seremos jueces cuando en el en el milenio gracias me están entendiendo todo es cuestión de poner las cosas en contexto y no enredarse mucho cuántos dicen amén por eso ahora vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 6 1 Corintios capítulo 6 para confirmar esto y me imagino que rápido tendrá que tener la pregunta y por qué nosotros vamos a ser jueces qué función por qué tenemos que nosotros ser jueces 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 3 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 3 están ahí dice ahí el hermano Pablo escribió osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a quienes a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida la Biblia dice aquí que los salvados qué vamos a hacer vamos a juzgar al mundo y a los ángeles cuántos dicen amén regresen Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 Apocalipsis 24 Apocalipsis 24 están ahí Apocalipsis 24 dice vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de qué de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años así que por mil años será la segunda fase del juicio y la pregunta es ¿por qué necesitamos una segunda fase del juicio? y es bien sencillo es bien simple la explicación es porque en el reino de los cielos habrán muchas sorpresas ¿cómo es así? habrán muchas sorpresas la primera sorpresa que va a haber cuando llegas al reino de los cielos es que tú estás ahí usted no lo va a creer verdaderamente estoy aquí ¡wow! es una gran sorpresa para usted ¿cuánto tiempo durará? no sé quizás toda la vida ¡wow! estoy aquí ¡gloria a Dios! la segunda sorpresa será por lo que usted no esperaba que estaban ahí por ejemplo le doy un ejemplito imagínese Esteban caminando por las calles de la santa ciudad disfrutando y deleitándose y de momento cruza la esquina y ve a Pablo ¿qué va a hacer Esteban? va a ir y va a decir ven acá ¿qué es lo que está pasando aquí? este fue el que me mandó a matar a mí este era el que estaba persiguiendo a la iglesia este era el traidor este era ¿qué es lo que hace él aquí? aquí hay un error aquí hay un error grave ¿qué hace Pablo aquí? ¿y qué va a pasar? le van a sacar el libro de Pablo ahí va a estar Pablo y le van a sacar el libro de Pablo ¿verdad? y le van a empezar a decir mira es verdad recuerden el libro el libro de cada uno cada uno de nosotros tenemos un libro ¿se acuerdan que estudiamos eso? y va a decir mira es verdad Pablo era terrible perseguidor de la iglesia pero van a mostrar en la vida de Pablo que hubo qué hubo una conversión amén él lo va a ver y Esteban va a mirarlo y dice ah ahora entiendo porque si no ¿qué pasaría? Esteban pudiera estar pensando entonces o cualquier otra persona pudiera estar diciendo ah verdad que este no debe estar aquí que injusticia esto ¿me están entendiendo? esta segunda fase del juicio es Dios en su total y clara transparencia para que veamos todo lo que ha acontecido para que entendiéramos que todo lo que están ahí están ahí porque se arrepintieron por medio de la sangre de Cristo Jesús pero va a pasar viceversa lo mismo y es que van a haber personas que ustedes esperaban que estuvieran ahí que no están por ejemplo quizás usted llega al Reino de los Cielos y pregunta ¿y dónde está Carlos Muñoz? y usted me está buscando en el Reino de los Cielos y está buscando por todas las esquinas y buscando y llega un momento en que no me encuentro y le pregunta a los ángeles ven acá ¿y dónde está Carlos Muñoz? ese muchacho predicaba ese muchacho hacía esto ese muchacho estaba ahí ¿y dónde está? y ahí también van a sacar mi qué van a sacar mi libro y cuando saquen mi libro ¿qué van a decir? mira aquí está este muchachito ¿viste? se entregó al Señor estuvo ahí estuvo ahí predicando estaba haciendo esto haciendo lo otro de verdad pero se va a ver en mi libro ¿qué pasó? pero empezó a a llenarse de orgullo dejó de consagrarse dejó de estudiar dejó de orar empezó a pensar que era la gran cosa y eventualmente poco a poco se fue por dejar esa relación íntima con el Señor se fue apartando y se se perdió se perdió eso no va a pasar familia quiero que lo sepan ¿están conmigo? porque a mí el diablo me va a tener que matar pero no me va a quitar del lado de Cristo Jesús ¿amén? pero para eso yo tengo que mantenerme aferrado a los pies del Señor cada día porque el día que yo no lo haga que yo no me aferra al Señor es el día que entonces me voy alejando ¿están conmigo? tenemos que estar amarrados a los pies de Cristo Jesús para poder llegar al reino de los cielos ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? ahora ya sabemos lo que vamos a estar durante esos mil años vamos a estar leyendo la vida de todos vamos a ver la historia de la caída de Lucifer la caída de Adán y Eva vamos a ver toda la historia por esos mil años no me pregunte cómo va a ser en el reino de los cielos si tienen un high definition plasma celestial no sé cómo van a ser pero vamos a estar viendo los registros y las vidas de todos y va al final de esos mil años no va a quedar duda alguna que todos los que están en el reino de los cielos están ahí ¿por qué? porque le han entregado su vida al Señor y merecen estar ahí y no va a quedar duda alguna que todos los que se perdieron están perdidos ¿por qué? porque rechazaron la salvación ¿están conmigo? ahí van a quedar aclaradas todas las dudas por si hay alguna duda en el reino de los cielos ¿cuánto dicen amén por nuestro Dios? que es tan lindo y transparente ahora la pregunta es ya sabemos lo que va a pasar durante el milenio ahora la pregunta es ¿qué va a pasar al final del milenio? cuando termine el milenio cuando termine esa segunda fase del juicio ¿qué va a ocurrir? Apocalipsis 21.2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender de dónde del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido familia Juan vio en visión que después de esta escena familia Juan vio la santa ciudad la nueva Jerusalén venir de dónde del cielo ¿a dónde vino? a la tierra ahora familia aquí es donde la cosa se pone interesante ¿quiénes están dentro de la santa ciudad? ¿quiénes están nuevas de la nueva Jerusalén? los otros ¿amén? porque acabamos de venir por mil años viendo el juicio viendo todo ahora que ya todo ha quedado completamente vindicado el carácter de Dios queda vindicado ahora vamos a regresar a la tierra pregunta ¿quiénes están en la tierra? el diablo y sus ángeles y ¿quiénes más están en la tierra? los muertos ¿verdad? pero están todos muertos están todos muertos están todos durmiendo están conmigo Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 vayan conmigo Juan ve la santa ciudad descender sobre la tierra Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 ¿están ahí? dice en el versículo 5 que es un paréntesis dentro del contexto pero los otros muertos ¿quiénes son los otros muertos? los murieron sin Cristo los que ni siquiera resucitaron cuando Cristo vino dice en el versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir ¿hasta cuándo? hasta que se cumplieran los mil años ese grupo que estuvo silencioso en la segunda venida ahora dice que después de los mil años los otros muertos ¿qué cosa? resucitaron ¿están conmigo? ahora noten el panorama la santa ciudad ha caído sobre la tierra se estableció sobre la tierra ahora ¿qué ocurre? el diablo y sus ángeles están ya ahí pero ¿ahora qué pasó? la segunda resurrección la resurrección de condenación los que murieron sin Cristo ¿an qué? han resucitado han resucitado lo que significa que si han resucitado ¿qué va a pasar? ahí van a ser engañados porque dice en el capítulo 20 versículo 3 dice y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones por esos mil años hasta que fueran cumplidos los mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo o sea que por los mil años estaba sin poder engañar ni mentir ni hacer nada ni engañar a nadie pero al final de los mil años ¿por qué dice que ahora él puede nuevamente engañar y está soltado? porque tiene a quienes a los que acaban de resucitar ahora que él hace los vuelve a engañar ¿y qué le dice? vayan conmigo al versículo 7 Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 Apocalipsis 27 ¿están ahí? cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión ¿por qué Satanás es suelto de su prisión familia? ya se cae de la mata ¿por qué? porque ahora puede volver a engañar él estaba amarrado él estaba que no podía hacer nada porque no tenía a quien engañar a los muertos que murieron sin Cristo resucitar ahora el que lo vuelve a engañar está suelto vuelve a hacer de las suyas dice el versículo 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra agog y magog a fin de reunirlos ¿para qué cosa? para la batalla y el número de los cuales es como la arena del mal ¿te acuerdas que murieron la gran batalla la perdieron la perdieron terriblemente? pero ahora cuando vuelven a resucitar después de los mil años el diablo que dice tenemos una segunda oportunidad porque recuerda que son la super gran mayoría los que se perdieron y todo eso dice que son como la arena del mar ahora que dice el diablo tenemos una oportunidad para tomar la ciudad nuevamente miren aquella primera batalla la perdimos pero ahora nuevamente mira cuántos somos ahora en aquel tiempo éramos muy pocos ahora mira que grande es el ejército podemos tomar la santa ciudad podemos arrancarle este mundo a Dios y a fin de reunirlos para la batalla pero esta vez no va a haber batalla familia versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra ¿quién subió sobre la anchura de la tierra? todas las naciones que volvió a engañar y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada así que ¿qué hace? el diablo logra entonces ahora ir a todos los que acaban de resucitar los perdidos y decirles ahora es nuestra oportunidad ahora sí somos más y podemos conquistar esa santa ciudad ¿y qué hacen? suben todos esos billones y billones y billones de seres humanos y rodean la santa ciudad para tratar de hacer ¿qué? de tomarla pero ¿qué? es una locura por eso son engañados porque no se dan cuenta que Dios no puede ser vencido y toman entonces suben pero ¿qué ocurre? versículo 11 en medio de ellos subir y tratar de tomar la ciudad dice versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ¿qué fue lo que pasó familia? la tercera y última fase del juicio la primera fase fue para ir al reino de los cielos la segunda fue para nosotros para vindicar el carácter de Dios ahora viene la tercera y última fase que es la sentencia y esta fase parte del juicio es a quienes dice ahí a los muertos en pie ante el trono le hago una pregunta ¿los muertos se paran? ¿a qué está hablando cuando dice que los muertos estaban ante el trono? está hablando de quienes los que murieron sin Cristo los que están sentenciados a la muerte eterna ahora se han parado ellos y ahora ellos en medio de esa algarabía ¿sabe lo que ocurrió? en medio de ellos a punto de tomar la ciudad en ese momento las puertas de la santa ciudad se abrieron y cuando dice que vieron el trono blanco ¡ay! adivinen a quien fue que vieron saliendo de la ciudad a Cristo Cristo sale y de momento esa algarabía y todo esa revolución para tratarla y todo es un silencio absoluto y Cristo sale y camina entre medio de todos ellos y el silencio es espeluznante el juez el trono de Dios representado por Cristo Jesús sale entre medio de ellos y que ocurre en ese momento cuando están cara a cara con Cristo con aquel que rechazaron con aquel que murió por ellos para darle una segunda oportunidad en ese momento los libros de ellos son presentados ante ellos cada uno de los perdidos en ese momento tendrá su libro frente a ellos y que es lo que va a pasar cuando vean ese libro van a darse cuenta de que de que ellos no están dentro de la santa ciudad de que ellos no van a ser salvados porque han rechazado la salvación porque no creyeron porque no se consagraron y van a mirar sus libros el engaño es que pensarán en tratar de tomar la ciudad pero cuando vean sus libros y vean porque no están dentro van a entender que no es porque Cristo no los ama y no los quiso salvar sino que no están adentro porque por sus propias decisiones y cada uno de los billones y billones y billones de perdidos van a reconocer que Cristo es justo y dice Filipenses 2 10 y 11 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra o sea los que resucitaron y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre el carácter del Padre ha quedado vindicado ya ahora no solamente en el reino de los cielos ya no solamente los seres humanos durante el milenio sino ahora todo ser humano que hasta ese momento también va a morir cada uno de ellos da gloria y honra y vindican el carácter de Dios porque Dios es un juez justo amén y le dan gloria gracias al Cordero cuando le dicen amén pero que pasa que aunque le den gloria a Cristo aunque reconocen y confiesen que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de Reyes ya es muy tarde lamentablemente es muy tarde familia y quieren ver algo fascinante porque aquí es donde viene la historia del rico y del Lázaro porque recuerden donde están todos los perdidos donde están alrededor de la ciudad y donde estamos nosotros dentro de la ciudad Apocalipsis capítulo 20 21 perdón Apocalipsis capítulo 21 ya es muy tarde ha llegado el día de la sentencia Apocalipsis capítulo 21 versículo 18 amén hablando de la santa ciudad aquí están las medidas aquí está todo por si usted quiere hacerlo un día Apocalipsis 21 18 dice el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al que así que los muros eran que como vidrio limpio limpio en otras palabras son que transparente miren lo que dice el versículo 21 las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio familia la santa ciudad es que es transparente aquí se cumple Lucas 16 ¿por qué? porque en Lucas 16 que estaba pasando los que estaban perdidos estaban mirando a los salvados y los salvados estaban mirando a los perdidos ¿dónde se cumple eso? aquí porque en ese momento todos los que estén dentro de la ciudad van a ver a los que están fuera de la ciudad y todos los que están fuera de la ciudad van a ver a los que están dentro de la ciudad en otras palabras se puede dar el caso en donde usted va a estar mirando del otro lado de la pared y usted puede que vea a su mamá o a su papá a su esposo o a su esposa a sus hijos a sus hermanos a sus amigos va a ser un momento terrible porque usted si está adentro mirando hacia afuera ya sabe lo que va a pasar a los que están allá afuera y allá afuera pueden ver gente que usted ame que no se salvaron o viceversa estás afuera y estás mirando hacia adentro y ves a los hermanos de iglesia que se consagraron que te llamaron para que fueras a dar un estudio bíblico pero tú eres cabeciduro y tú quieres ir a la hora que a ti te gusta que te llamaron para que ir a la iglesia por un grupo pequeño que te llamaron para venir los miércoles que te llamaron para orar juntos que usted va a ver a esos a los calientes allá adentro y los que eran fríos quizás los ves allá adentro también amén pero ahí se van a ver los tibios todos afuera mirando hacia adentro dándose cuenta que no eran calientes y ojalá hubiesen sido frío pero eran tibios que momento más terrible va a ser eso pregunta van a haber lágrimas o si van a haber muchas lágrimas porque en ese momento usted sabe exactamente lo que le va a pasar a los que están adentro y los que están afuera también ha llegado el día de la sentencia de Dios están conmigo y dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 y subieron sobre la anchura de la ciudad de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió en ese momento cuando haya terminado la tercera fase del juicio cuando toda persona que esté fuera a la ciudad confiese que Dios es justo y fiel y que ninguno de ellos se salvó ni está dentro de la ciudad por sus decisiones después que ya todo el mundo haya confesado ahí entonces va a caer fuego del cielo y la tierra se convertirá en que cosa en un lago de fuego ahí cae y que va a ser Dios es una obra de purificación es una obra de purificación el va a limpiar la tierra porque incluso familia hasta dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego esto es la segunda muerte y el que yo versículo 15 el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego capítulo 21 versículo 8 pero los cobardes incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es que cosa la segunda muerte se acabó familia y claro dentro de la ciudad van a ver también que cosa cobardes incrédulos abominables homicidas fornicarios hechiceros idólatras y mentirosos pero los que están adentro de la ciudad son que son cobardes e incrédulos arrepentidos son abominables arrepentidos son homicidas arrepentidos son fornicarios arrepentidos son hechiceros arrepentidos son idólatras arrepentidos y son mentirosos arrepentidos y consagrados esa es la diferencia de estar adentro y estar afuera y se acabó familia y por eso dice salmo 92 7 que es una profecía cuando brotan los impíos pregunta cuando brotan los impíos cuando que en la segunda resurrección brotan como la planta como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos cuando eternamente se acabó el lago de fuego que hace no es una eterna perdición ahí siendo consumado como enseña la mitología griega y los cristianos creen la biblia enseña que caerá ese fuego y serán destruidos eternamente están conmigo se acabó ya no hay más vida no tienen ninguna segunda oportunidad he llegado el fin de cada uno de ellos y dice salmo 11 6 7 sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque el señor es que familia el tiempo de la misericordia es ahora el tiempo de la gracia es ahora cuando esa puerta cierre se acabó pero recuerde algo el señor es misericordioso y paciente pero el señor también es un juez justo la biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna y se acabó el señor tiene usted cree que las personas van a disfrutar estar en la presencia de dios cuando no lo han disfrutado aquí en la tierra como vamos nosotros a anhelar estar en la presencia de cristo por el resto de la eternidad cuando es ahora y no lo hacemos si no deseamos estudiar su palabra si no deseamos ahora pasar tiempo con él como será posible familia que lo vamos a desear y anhelar para el resto de la eternidad el cielo será una miseria para las personas así dios en su infinita sabiduría y misericordia les quita la vida porque no se gozarían de estar en la presencia de él primero y segundo que no pueden estar en la presencia de él porque no han purificado sus caracteres no se han humillado entonces dios le da a cada uno los deseos de su corazón recuerde la biblia dice eso y eso es bonito hermoso y terrible porque porque si los deseos de tu corazón son para las cosas de este mundo y para los placeres y bienes de este mundo pues dios te lo va a dar porque porque eso es lo que tú quieres si tú quieres las cosas de este mundo dios te lo va a entregar en bandeja de plata porque es lo que tú quieres pero recuerda una cosa que dios va a quemar esta tierra con fuego y azufre y la va a consumir y si eso es lo que tú anhelas y lo que tú deseas las cosas de este mundo dios te lo va a dar y cuando dios destruya esta tierra también serás destruido no porque dios quiere destruirte dios quiere que todos se salven sino porque tú preferiste este mundo que lo que cristo tiene para ti contrario si los deseos de tu corazón son para estar en el reino de los cielos y para estar en la presencia de dios entonces dios también te lo va a dar amén en donde en la santa ciudad se me fue la santa ciudad donde está la santa ciudad mira ahí que linda la diferencia es las decisiones diarias que tú tomas eso va a determinar en donde vas a estar están conmigo dice aquí salmos 37 34 y 38 veremos la destrucción de los impíos familia veremos la destrucción de los perdidos dice claramente aquí espera en el señor y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores ¿por qué? porque las paredes de la ciudad son los transgresores serán todos aún destruidas la posteridad de los impíos será que extinguidos ¿están conmigo familia? pero miren que lindo porque una vez que dios haya consumido la superficie de la tierra claro los que están dentro de la ciudad estamos que protegidos pero vamos a ver todo esto vamos a ver el gran lago de fuego y vamos a hacer todo esto pero que dice la profecía que la aflicción no se levantará dos veces en otras palabras por eso dice que hasta la Hades la muerte todo terminará en ese día todo acabará en ese día familia ¿cuántos dicen amén? y la pregunta que la gente me dice ¿cómo podemos asegurarnos y garantizarnos que nunca más alguien va a desobedecer a Dios o alguien va a rebelarse en contra de Dios ¿cómo sabemos que el pecado nunca va a existir? pues primero porque la Biblia lo dice y Dios conoce todo amén pero segundo le voy a decir vamos a regresar a Génesis capítulo 3 porque recuerden que Adán y Eva no sabían ellos sabían que iba a venir la muerte pero no lo entendían completamente no tenían una comprensión completa de lo que iba a pasar pero ahora si la tenemos ahora entendemos lo que es el pecado ahora entendemos lo que es desobedecer a Dios oh si lo estamos viendo con nuestros propios ojos lo vivimos cada día ahora usted se imagina que usted se imagina que alguien le diera por ejemplo si estaba el árbol a tratar de comer el fruto que hacemos nosotros le caemos a cocotazo porque porque sabemos cuáles son las consecuencias nunca más se levantará el pensamiento en ningún ser humano después de haber pasado lo que ha pasado aquí y ver lo que Dios ha hecho por nosotros nunca más se nos pasará por la mente jamás irnos en contra de la voluntad de Dios ni desobedecerlo porque sabemos que la desobediencia a la palabra de Dios es pecado y el pecado que trae muerte ¿están entendiendo? es ahora y no deseamos el pecado es ahora y se supone que no anhelemos nada que ver con eso ¿están conmigo? Apocalipsis 21 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? pasaron y el mar ya no existía más familia después de que caiga el fuego después que purifique la tierra adivine ¿qué va a pasar? Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cuál va a ser la diferencia esta vez? que nosotros lo vamos a ver usted piensa que ver IMAX y ver esto y ver el High Definition 3D es gran cosa familia todos nosotros vamos a estar como bebés sentados alrededor de las paredes mirando a Dios hacer un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cuánto tardará Dios en hacer el cielo nuevo y la tierra nueva? pues quizás seis días ¿verdad? como anteriormente no sabemos la Biblia no lo dice pero lo importante que vamos a estar usted y yo como espectadores de ese gran evento viendo a Dios crear un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cuántos dicen amén? antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amen familia ¿sabe lo que está diciendo este versículo? que lo que Adán y Eva vieron ellos vieron el mundo sin pecado lo que ellos vieron no se compara ni le llega a los talones de los pies a lo que Dios va a hacer en el cielo nuevo y en la tierra nueva porque dice el profeta Isaías que lo que ojo no ha visto o oído escuchado y corazón haya subido a pensamiento es lo que Dios tiene preparado o sea que el cielo nuevo y la tierra nueva van a ser mil millones de veces mejor que lo que Dios le había dado originalmente a Adán y Eva increíble eso no es increíble gloria a Dios familia y ahí familia entre nosotros morará Cristo por el resto de la eternidad Apocalipsis capítulo 21 por favor vayan conmigo Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4 Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4 ¿cuántos están gozando? ay 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 dice Apocalipsis 21 3 oí una gran voz del cielo que decía y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios amén estaremos cara a cara por el resto de la eternidad con Cristo Jesús y miren el versículo 4 que es uno de mis versículos favoritos enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y es aquí yo hago nuevas todas las cosas ¿cuántos dicen amén? ya desde ese momento en adelante después de la destrucción de los impíos ya nunca más se derramará una sola lágrima más nunca más habrá sufrimiento nunca más existirá el dolor ni los pitales ni la jeringuilla ni nada por el estilo para siempre familia estaremos comiendo del árbol de la vida y gozándonos de la presencia de Cristo amén y ahí dice que qué el león y los animales no se van a comer nuevamente vamos a regresar a dónde al menú divino al menú celestial así que prepárese desde ahora para comer las cosas ricas y buenas que Dios tiene porque allá no va a haber carne asada allá no va a haber pollito frito allá no va a haber taquitos allá vamos a regresar a la dieta original a la que Dios tiene preparado porque es la mejor cuando dicen amén y usted se preguntará y qué vamos a hacer por el resto de la eternidad qué aburrido usted cree familia qué vamos a estar haciendo por el resto de la eternidad pues ya nosotros no tendremos limitaciones para viajar el resto del universo no estamos limitados a esta tierra y podremos ir y explorar el universo infinito familia para darles una pequeña idea del patio nuestro esta es nuestra galaxia el milky way la vía láctea dentro de nuestra galaxia ese puntito que usted no ve ese es nuestro sol nuestra galaxia nada más ahora esta es la constelación de galaxias a la cual pertenecemos nosotros ese puntito que usted no ve en nuestra galaxia la vía láctea y aquí dentro de esta constelación de galaxias en la cual estamos nosotros hay billones y billones y billones y billones y billones y billones de galaxias familia esta es nuestra galaxia en comparación con otras galaxias que están en el universo y la ciencia dice que la galaxia que el universo es infinito nosotros no podemos comprender y marear más allá de lo increíble y hermoso y profundo que es familia y a veces nosotros perdemos ay porque yo fui a Italia ay porque fui a Panamá ay porque fui a Argentina ay familia nosotros vamos a estar viajando galaxias y galaxias infinitas por el resto del universo saboreándonos y deleitándonos de todo lo que Dios ha creado para nuestro deleite y disfrute por el resto de la eternidad amén pero va a pasar algo cada siete días va a pasar algo independientemente del rincón en el universo que usted se encuentra mira yo estaba allá en la galaxia HCHPL allá en el rincón sur del del yo no sé ni donde rayo estaba pero en el séptimo día no importa en donde usted se encuentre usted tiene un compromiso porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice el Señor y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a orar delante de mí dice el Señor de mes en mes ¿por qué? porque cada mes el árbol de la vida da un fruto nuevo dice apocalipsis 22 y de sábado en sábado ¿por qué? porque cada sábado familia regresaremos a la tierra ese día no importa en donde te encuentres pero ese día regresaremos para el culto divino para guardar el sábado con nuestro Señor por el resto de la eternidad y el predicador no voy a ser yo para que ustedes se duerman y dicen ay que mucho habla el muchachito este el predicador va a ser Cristo Jesús no va a haber nadie durmiendo no va a haber nadie llegando tarde no va a haber nadie hablando en el teléfono todo el mundo va a estar atento a las palabras que van a salir de la boca de nuestro Señor y Salvador amén de mes en mes y de sábado en sábado y a veces la gente piensa ah bueno pero imagínate si se resume todo el universo para escuchar a Cristo hablar ay bendito donde vamos a estar nosotros usted ha ido a los estadios cuando están llenos que le toca allá con las palomas allá arriba verdad allá en la esquina y usted lo que mira son si está viendo un jueguito usted ve los jugadores bien chiquititos o si está viendo algo usted ah mira que chiquito usted y yo familia escúcheme bien no vamos a estar mirando la plataforma divina usted lo sabe nosotros no vamos a estar mirando ese culto de afuera y tratando con binoculares mira mira ahí está ahí está el Espíritu Santo míralo ahí mira Gabriel no familia ¿sabe lo que vamos a donde vamos a estar? Apocalipsis 3 21 al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono usted y yo no vamos a estar mirando la plataforma divina donde está el trono de Dios usted y yo vamos a estar sentado en la plata divina en el trono de Dios con el padre con el cordero y con el Espíritu Santo amén el resto del universo no va a estar mirando nosotros mira que lindo están ahí los humanos que sobrevivieron es una cosa hermosa lo que Dios tiene preparado para nosotros familia que va a impedir si tú vas a estar o no estar tus decisiones diarias tus decisiones diarias si estás buscando primeramente el reino de Dios si te estás eso es lo único familia escúcheme bien lo que va a separar de usted vivir unos placeres en este mundo y después morir y no existir más o poder tener una oportunidad para vivir eternamente eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros pero que tenemos que hacer para llegar ahí mirar que cosa su camino está en el santuario entregar tu vida al Señor bautizarte orar estudiar tu Biblia testificar llevar el Evangelio y compartirlo si hacemos estas cosas familia si damos estos pasos el sexto paso en el lugar santísimo que es la presencia de Dios podremos morar con Dios por el resto de la eternidad cinco pasitos que ha dejado el Señor para la salvación para que usted y yo podamos compartir esa eternidad y compartir el trono con Él porque Él nos ha dado su trono para que nos sentemos con Él gracias a la humanidad de Cristo y a su divinidad también eso es la única diferencia familia que decisión vas a hacer puedes levantarte y seguir tu vida cada día como tu propio rumbo tienes la libertad de hacerlo y perderte lo que Dios quiere darte o puedes levantarte cada día y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia puedes levantarte cada día y ponerte ante Cristo puedes levantarte cada día y pasar tiempo en estudio de la palabra en oración preparando el carácter siendo transformado por el poder del Espíritu Santo dando estudios bíblicos intercediendo visitando a los necesitados supliéndoles orando con ellos hablándoles la palabra atrayéndolos o nada te mueres y se acabó si eso es lo que tú quieres ahí lo tienes pero yo no sé ustedes pero yo no me quiero perder esto amén no hay nada en esta tierra nada en esta tierra que va a hacer que yo me pierda eso ningún gusto ningún placer ningún pecado acariciado esa es mi decisión cada cual toma su decisión yo le pido al Señor cada día que no permita que yo guste del pecado ni que quiera pecar ni que quiera nada que tenga que ver con nada de eso sino que ponga en mí el anhelo de estar y vivir en esas mansiones gloriosas que Cristo tiene para nosotros en el reino celestial la decisión se hace ¿cuándo? cada día que usted se levanta si usted sigue el santuario usted puede estar segura en el Señor amén si usted no está siguiendo alguno de esos pasos que yo le mostré de arrepentirse cada día de estudiar de bautizarte de estudiar de orar de testificar si usted no está siguiendo alguno de esos cinco pasos entonces tu salvación está en peligro yo no voy a poner nada de eso en peligro para mi vida eterna porque yo no sé ni lo que Dios tiene para nosotros y ya me lo estoy gozando familia y yo quiero gozármelo con todos ustedes amén ¿qué tenemos que hacer? buscar primeramente el reino de Dios y su justicia yo me voy a postular para pedirle la dirección al Señor porque yo quiero que Dios ponga y que ese anhelo por estar en esa santa ciudad crezca cada día oremos Padre Santo no hay palabras para describir cuán grande eres cuán hermoso eres cuán increíble eres Padre por medio de tu palabra nos muestras lo que tú tienes para nosotros y aún explicándolo no lo podemos entender porque es lo que ojo no ha visto oído escuchado y mente concebido lo que tú tienes preparado para nosotros solamente con las mansiones que tú tienes para cada uno de nosotros en la nueva Jerusalén la tierra nueva y el cielo nuevo hecho como nunca se vio un universo infinito que quién sabe las cosas que tú tienes para nosotros los deleites las frutas nuevas las plantas que todo es una cosa Padre que nosotros no podemos imaginarnos pero aún que no podemos imaginarlos nosotros te estamos pidiendo Padre que tu Santo Espíritu ponga en nosotros ese anhelo de estar ahí pero de estar ahí con Cristo queremos darte gracias porque nosotros tenemos una oportunidad a tener todas esas cosas solamente tenemos esa segunda oportunidad gracias a nuestro Señor Jesús a que lo dio todo para darnos todo para no solamente ser nosotros espectadores en el universo tampoco sino sentarnos en el mismo trono tuyo ser adoptados y heredados dentro de tu familia y sentarnos en el trono contigo Padre con tu Hijo y con el Espíritu Santo gracias Padre verdaderamente no hay palabras para describir la gratitud lo único que podemos hacer es entregar nuestros cuerpos nuestras mentes como sacrificio vivo para que tú puedas hacer tu obra en nosotros y nosotros podamos cumplir el propósito de llevar estas buenas nuevas del Evangelio Eterno el mensaje de los tres ángeles al resto del mundo Padre tenemos todos un campo misionero que trabajar tú nos has puesto cada uno con su campo individual pero muchos de nosotros hemos descuidado nuestro campo algunos ni le han hecho caso a ese campo ayúdanos Padre y pongan nosotros ese anhelo de que viendo la recompensa que tenemos que eso nos llene de gozo y alegría para compartir este mensaje con otros y empezar a trabajar contigo que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros que cada día podamos anhelar y desear buscar primeramente el reino de Dios y su justicia aquellos padres que no se han bautizado pon en ellos la necesidad de bautizarse ya porque el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra aquellos que se han bautizado que están en la iglesia sea 1, 10, 20, 30 años Padre que tu Espíritu Santo sabemos que no queda mucho tiempo que podamos darle la oportunidad a él de hacer el cambio que tiene que hacer en nosotros para que nuestra imagen y nuestro carácter sea restaurado a la imagen de Cristo para prepararnos para los eventos que hemos hablado Padre gracias por esta oportunidad y gracias porque por el resto de la eternidad cada sábado vendremos a darte la gloria y la honra por ser nuestro Dios como ya estamos haciendo ahora permite Padre que podamos gozarnos y deleitarnos hoy ahora en estos tiempos que estamos aquí porque esto es preparativos para lo que vendrá bendice a esta iglesia Padre del norte de Houston bendice al pastor bendice a la junta bendice a todos los hermanos y hermanas a todos los maestros de niños a los de escuela sabática a todos los que están aquí a los invitados que vienen que esta iglesia Padre pueda conocerse como la iglesia del amor fraternal y que de aquí puedan venir muchas personas a venir a conocer a Cristo por medio del testimonio de cada uno de los hermanos y hermanas aquí quizás no nos volvamos a ver en esta tierra Padre pero que nos podamos volver aquel día en las nubes contigo y disfrutar y gozarnos por el resto de la eternidad de lo que tú tienes para nosotros gracias Padre por escucharnos y dirigirnos y gracias por la oportunidad de estar aquí juntos estudiando tu palabra y gozándonos en las cosas que vienen y en las cosas que tú tienes para nosotros en el cielo nuevo gracias por escucharnos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén que el Señor los bendiga familia espérenme queremos agradecerle gracias por ver el video Gracias.